hola de nuevo continuando con este curso de linux epic essencial en esta ocasión vamos a ver lo que es utilizar directorios y listar archivos correspondiente al tema número 2.3 que tiene un peso de dos puntos y qué vamos a hacer vamos a navegar dentro del sistema archivos cierto y pues obviamente al estar en varias ocasiones pero vamos a ver también cuáles son los archivos directorios cuáles son archivos ocultos y directorios vamos a identificarlos donde se guardan los directorios del home del usuario vamos a ver algo muy importante que son las rutas relativas y absolutas realmente pues obviamente no va a ser un solo vídeo van a ser varios vamos a ver el comando ls vamos a utilizar mucho lo que es el comando cd realmente vamos a dedicar en este vídeo a ver el comando cd y el comando ls esto bueno y un comando que es el pwd que no está allí pero más o menos para que nos hagamos una idea pero antes de empezar pues obviamente vamos a ver primero qué son los lo más importante los tipos de archivos en genio linux y obviamente lo que son las rutas relativas y absolutas así que vamos a empezar con esos dos temas que son muy importantes bueno en genio linux todo es un archivo antes hay que aclarar este tema en genio linux todo absolutamente todo es un archivo son archivos del entorno archivos de usuario que son cualquier archivo acá nosotros no distinguimos entre si es una hoja de cálculo si es un ejecutable no para mí o para linux esa hoja de cálculo es lo mismo que un ejecutable y eso sea el tipo hablando del tipo de archivos entonces hay otros archivos que son archivos especiales que son archivos como por ejemplo directorios dentro de la estructura de genio linux un directorio es un tipo de archivo también vale y obviamente están los archivos especiales también que son los archivos de dispositivos un dispositivo también es un archivo vale entonces vamos a ver lo que son los archivos vamos a utilizar un momento el comando ls-l la opción l nos va a permitir listarlo así lo ejecutamos solamente con ls nos va a mostrar de esta forma si lo ejecutamos con ls-l pues lo va a alargar un poco más el tema y nos va a decir una estructura en lista no es una estructura en lista no nos va a decir acá que con total 40 que encontramos los permisos ya vamos a ver la cantidad de links que tiene el usuario propietario el grupo propietario el tamaño la fecha de modificación y último acceso vale entonces vamos a ver vamos a ahorita también interpretar un poco esto vamos a primero a salir de los tipos de archivos no entonces aquí encontramos un archivo convencional si ves a un archivo convencional si también tengo un archivo en hoja de cálculo o una foto también va a ser un archivo convencional un tipo archivo normal por así decirlo tenemos un tipo archivo tipo directorio vale que significa esto que ese tipo de archivo no significa la estructura manejada es que yo a nivel físico guardo dentro de una dentro de una carpeta cierto o sea tú tienes unos documentos físicos se guarda dentro de una carpeta no acá realmente los archivos tipo directorios tienen son los índices e información de dónde está ubicado cierto archivo realmente los directorios dentro de este tipo de archivos de directorios ni siquiera se contiene el nombre del director ni siquiera que se contienen los nombres de los archivos sino que dentro del archivo tipo directorio se encuentra la ubicación los permisos que tiene esto es archivo en qué parte de mi escuro se encuentra ese archivo esto entonces esa es la estructura que se maneja bueno entonces es el contenido en directorio vale y pues obviamente cuáles son los archivos que pertenecen a ese supuesto director bueno hay otro archivos especiales quiero que los veas que se encuentran dentro del directorio de acá vamos a encontrar que encontramos un tipo archivo tipo carácter los tipos de archivos son archivos de dispositivos o que envían realmente a sus dispositivos que envían información de forma secuencial un teclado una cámara un vídeo etcétera las imágenes de una pantalla de vídeo son consecuenciales una imagen tras otra información que viene desde un teclado es una orden tras otra si ves entonces son tipo carácter acá encontramos entonces si nos vamos acá un poco más hacia arriba vamos a encontrar otro tipo de archivo que es un ana l significa un enlace un tipo archivo enlaces a un archivo que apunta a otro archivo listo lo que más adelante vamos a ver un poco esos tipos de enlaces porque son también cambian un poco y el archivo tipo bloque los archivos tipo lo que son o si tipos bloques son archivos que me permiten a mí almacenar información como que discos duros unidades de almacenamiento extraíbles como una usb esto discos duros ya lo dije entonces eso realmente es donde te permite almacenar información es un archivo tipo lo que esto acá tenemos otro archivo tipo directorio acá tenemos otro archivo tipo enlace aquí tenemos otro tipo carácter si ves la memoria la ancho de memoria todos esos son tipos carácter entonces vamos a ver que son diferentes tipos de archivos ahora si hago un file Frank Sanabria bueno acá me dice que está empty o sea no tiene ningún tipo de información file hola mundo entonces mira que me dice ok mira este archivo este archivo hola mundo es un archivo tipo boran gaichel es un script cierto es un asgile ejecutable ahora si yo me paraba file con loax me dice ok este tipo de archivo es un directorio vale entonces ahora tenemos un tipo de archivo directorio si yo ahora le digo file de esto era sda1 por ejemplo me dice mira es un tipo de archivo especial tipo bloque vamos a vamos a mirar uno de TTY TTY 0 vamos a hacer ese con TTY a ver si como es TTY 0 listo mira es un tipo carácter y también es un archivo tipo especial vale ten en cuenta esto es un poco ya más avanzado que esto de acá que te acuerdas que yo te dije que cuando yo hice este comando dentro de mi directorio home recuerda esto significa home listo acá yo estoy dentro de mi home que pasa mira que acá se manejan permisos cierto usuario propietario grupo propietario y tamaño acá cambia estos son los tipos de identificadores especiales para estos archivos vale así que ten en cuenta que esto no significa cuál es el tamaño no esto no es el tamaño son los identificadores especiales que tienen estos archivos realmente a este nivel del curso que es el epic essentials nosotros no tocamos esto vale este directorio que el directorio de proyectos de dispositivos listo bueno entonces ya vimos los diferentes tipos de archivos es muy importante ahora hay un comando que es pwd que nos permite saber en donde estamos parados este comando pwd más adelante nuevamente vamos a seguir viendo este comando ok el comando pwd nos va a permitir a nosotros ubicarnos espacialmente dentro del sistema de archivos entonces si yo me parece de guiones de cslash al ser un debia él me muestra en donde estoy el prom por defecto en debia a menos de que sea modificado por defecto me muestra en donde estoy parado cierto si por el contrario tenemos un centro lamentablemente centos el prom por defecto que pronto se puede modificar el prom por defecto de centos me muestra el último directorio donde estoy parado entonces si yo ingreso acá un segundo va a ingresar a el dap si ves el me va diciendo en el mismo prom en donde estoy parado en centos solamente me mostraría el dap entonces para yo saber esto tengo que escribir pwd vale vamos a encender una maquina para ver si tengo un acento acá creo que si yo instale una pedora pero acá tenemos un acento bueno vamos a ver el prom que tiene centos que es un poco diferente quiero que también veas esta situación mientras tanto que arranca vamos a seguir viendo acá entonces el comando pwd me dice donde estoy parado vale bueno ahora si nosotros miren donde estamos parados miren acá estamos parados nosotros cierto si nosotros queremos volver al directorio anterior ojo la palabra anterior donde me encontraba donde me encontraba donde me encontraba etc cierto yo solamente basta con darle cd change directory espacio guión y lo bien él me lleva al directorio anterior ojo la palabra es anterior listo si yo por el contrario vuelvo a primer cd etc me vuelve a llevar al directorio anterior y donde estaba antes en el directorio elda cierto ahora si yo me quiero ir para el directorio superior al cual yo me encuentro ahora solamente basta con cd punto punto que le estoy diciendo ahí vaya a ser para el directorio superior si lo vuelvo a decir punto punto nuevamente ahí me va a aparecer el directorio superior cual es el directorio superior de etc el slash la raíz vale si me quiero devolver o irme para mi hogar o para mi home para mi carpeta de usuario yo puedo utilizar simplemente cd y la virutilla y la virutilla la virutilla es una tecla que se encuentra al lado de la tecla enter o la tecla intro a la parte izquierda ella se encuentra ahí listo que pasa ahora miremos donde estamos parados miren que efectivamente me encuentro dentro del epic nuevamente retomando lo que dijimos anteriormente si me quiero ir para el directorio anterior cual es el directorio anterior cual es el directorio anterior el slash cd si me quiero ir para el directorio anterior cd punto punto vale vamos a ingresar nuevamente a mi directorio mire que yo en este momento estoy ingresando a mi directorio el epic listo listo entro y hoy ls nuevamente y ya estoy viendo el contenido ahora si yo hago esto ls y una lea quiero ver los directorios y carpetas ocultas la a significa muestre método cierto mira que acá me empieza a mostrar directorios ocultos este punto hace referencia al directorio actual listo o sea al directorio donde actualmente me encuentro parado que cual es pwd home lp este hace referencia al directorio superior listo que cual es el directorio superior home listo para hacer una claridad entonces y estos son archivos ocultos todos los archivos que empiecen en genulinos con un punto se van a ocultar vale todo archivo que empiece con un punto en genulinos se va a ocultar para que lo tengas muy presente bueno volviendo nuevamente al comando cd el comando cd todavía no vamos a ver ls ls lo vamos a ver en el siguiente video listo bueno bueno ni quiera creo que en el siguiente video si creería que si bueno entonces nuevamente cd punto punto cierto me devuelve al directorio anterior vea al directorio superior que pena si le hago slash significa que voy a seguir subiendo entonces cd punto punto ahora con esto el directorio el comando me va a llevar al directorio raíz porque vale cancelar un segundo pwd estoy acá parado me debo con esta parte hasta acá me devuelvo acá cierto o sea el directorio superior del epic es home si vuelvo a decir que punto punto significa que cual va a ser el directorio superior de home el slash la raíz entonces si yo hago eso me va a llevar a la raíz donde estoy parado en la raíz ahora si me quiero devolver para el directorio inmediatamente anterior al donde me encontraba cd guión vale que pasa cuando tú ya te acostumbras a manejar este tema cómo moverte en directorios pues obviamente vas a poder trabajar adecuadamente bueno a continuación vamos a dejar el video hasta este momento porque a continuación vamos a seguir utilizando un poco cd realmente cd y ls son los comandos que más utilizamos el comando cd vamos a ver un poco de rutas absolutas y rutas relativas en función del comando cd ya que pues ya sabemos cómo se maneja el comando cd que es lo más fácil change directory que es lo más fácil y vamos a hacer ese ejemplo con rutas relativas y rutas absolutas listo así que nos vemos en el siguiente video hasta pronto